Yo soy Mabel y, lastimosamente, no tengo un poema porque si no les veía eso, yo escribo cuentos, traté de encontrar cuentos más cortitos para que no se aburran mucho. Este cuento es más o menos, se tiene que ambientar en la China imperial, que nos contaba que tenía su judaña secreta y bueno, y todo eso. Se llama Culete Cambiado. Mabel, la segunda princesa celestial, enfermó de tristeza una semana después de que desapareció su muñeca favorita. Su madre, la concubina principal de su majestad imperial, movilizó a su ejército de eunucos para que recorran las 9.999 habitaciones de la ciudad prohibida hasta que den con el juguete de la princesa. Tanto empeño dio el resultado esperado. La muñeca fue encontrada en el patio de los pilares rojos por el hijo de una sirvienta que tanto amaba a la princesa que le robó a su madre que le deje quedarse con tan preciado objeto. Fiel a sus deberes imperiales y aterrada con la posibilidad de ser descubierta, la madre delató a su hijo. ¿Qué es un niño, madre? Preguntó May después de escuchar el relato de cómo se dio con el paradero de su muñeca. Es alguien que se convierte en un hombre, le dijo su mamá. ¿Y yo qué soy? Usted es una niña, mi princesa, respondió la concubina imperial. El ladrón es como yo, pero él se convertirá en hombre y yo no, le preguntó. Nadie es como la segunda princesa celestial, le dijo su madre. ¿Por qué no somos iguales? Interrogó May. Porque usted es la señora de China, aunque sea una niña. Y esa criatura, la que robó su muñeca, como todas las que existen en el universo, le pertenece, le respondió su madre. May ya no quiso la muñeca. Quiero al niño, dijo. Precedido por dos sirvientes que portaban lamparones de papel, el eunuco de la concubina imperial caminó por rampas y jardines hasta llegar a una puerta de ébano, otra de sauce y una última de castaño. Y tocó. Vengo por Ito, el niño que se robó la muñeca de la hija celestial, anunció. Quienes conocieron a la princesa May convertida en mujer solían verla arrojando a Ito de su balcón. Hacía eso cuando tenía un mal día. El muchacho, vestido con ropa de mujer, no lloraba aunque a veces por la caída se fracturaba un brazo o una pierna. y aún entonces mantenía la postura en la que cayó hasta que la princesa ordenaba que lo levanten, lo curen, lo limpien y lo devuelvan a su dormitorio. Eso indicaba que el mal humor se le había pasado y que de nuevo tenía ganas de jugar.